Hola amantes del deporte rey, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol. El viernes 12 de noviembre culminó la jornada 13 de las clasificatorias sudamericanas rumbo al mundial Qatar 2022 y los resultados quedaron de la siguiente manera. El jueves 11 se jugaron cuatro partidos, Ecuador venció a Venezuela por 1 a 0, Paraguay cayó de local por 0 a 1 ante Chile, Perú venció a Bolivia por 3 a 0, Brasil venció a Colombia por 1 a 0 y el viernes 12 de noviembre culminó la jornada con Uruguay 0, Argentina 1 y dicho estos resultados la tabla quedó de la siguiente manera. Brasil es el líder con 34 puntos, le sigue Argentina que tiene 28 puntos, Ecuador 20, Chile, Colombia y Uruguay tienen 16 puntos cada uno, Perú en el puesto 7 con 14 puntos, Paraguay y Bolivia tienen 12 puntos cada uno y culmina la tabla Venezuela con 7 puntos. La próxima fecha es decir la fecha 14 arranca el martes 16 de noviembre y se jugarán los cinco partidos, a las 16 horas en La Paz Bolivia se enfrentará a Uruguay, a las 17 horas en Caracas Venezuela se enfrentará a Perú, a las 18 horas en Barranquilla Colombia se enfrentará a Paraguay, a las 20 horas con 30 en San Juan Argentina se enfrentará a Brasil y a las 21 horas con 15 en Santiago Chile se enfrentará a Ecuador. Bueno amigos esperemos que esta información les haya sido de su agrado y sigan alentando a su selección, por mi parte esto ha sido todo, gracias por visitar a José y la pasión del fútbol, nos vemos en un próximo vídeo, hasta luego. Maradona Gracias por ver el video.